Señoras y señores, las voces más románticas, la música más romántica llega en esta noche, en esta mañanita de Buenos Aires el aplauso bien fuerte para Rubén Santillán y sus changos Buenas noches, buenas noches bañados Rubén Santillán y sus changos sonando, vamos, vamos Arriba la juega, que comienza la bailanza, que comienza la bailanza Hoy me convencí de lo mucho que lo amas a él De lo poco que a mí me quieres, hoy me convencí Hoy yo te vi, cuando feliz en el auto tú subías La caricia de sus manos recibías Soy feliz, yo te vi Y mis manos ya son, dos trozos de hielos comparadas con las de él Cuando te acaricio, ya no sientes placer Que quieras conmigo, que te vuelvas con él Y mis manos ya son, dos trozos de hielos comparadas con las de él Cuando te acaricio, ya no sientes placer Que quieras conmigo, que te vuelvas con él Y el Zapucay, el Zapucay, vamos, vamos Aguante el Zapucay, aguante el Zapucay Para Nancy, ahí está el saludo, vamos Para mi amiga Soles Rojas y su hermano Para Clarita, ahí está el saludo, vamos Para la Barra de Merlo Gente de Figueroa Hoy me convencí, de lo mucho que lo amas a él De lo poco que a mí me quieres Hoy me convencí, hoy yo te vi Cuando feliz en el auto tu subías Las caricias de sus manos recibías Tú eres feliz, yo te vi Y mis manos ya son, dos trozos de hielos comparadas con las de él Cuando te acaricio, ya no sientes placer Que quieras conmigo, que te vuelvas con él Y mis manos ya son, dos trozos de hielos comparadas con las de él Cuando te acaricio, ya no sientes placer Que quieras conmigo, no te vuelvas con él Para la Barra de Catán Ahí está para el amigo Marito Y el amigo Matías, vamos, vamos Y se amó la bailanda, se amó la bailanda Para la gente que está filmando el saludo Para la gente de las barreras Para los amigos de Catán el saludo Rafael Castillo, profeta de la noche Sí señor Jora, jora Claro que sí, claro que sí Aguante la jora esta noche, aguante la jora Para las borochas Para las nubias Para las platitas Y para las gorditas Y arriba los changos, vamos, vamos Aguante ese pasito, aguante ese pasito Vale un trago Matías, vale un trago Aguante la cerveza, che Sí señor, y aguante el vino papá Claro que sí Para los amigos de Figueroa, el saludo Que suene, que suene, vamos Para la celosa de la noche Y aguante el vino, che Para el sonidista, ahí está el saludo, vamos Para el amigo tiburón El celoso Arriba la barra de Catán, vamos, vamos Cantemos 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 todos Celosa Se te nota, se te nota en la cara celosa Se te nota en la mirada nerviosa Pero no sabes que mi amor solo eres tú Celosa Se te nota en la cara celosa Se te nota en la mirada nerviosa Pero no sabes que mi amor solo eres tú Para María Para María Hicha de boca Ahí está el saludo, vamos Arriba, arriba, arriba Toda, toda Alegría en esta noche Alegría en esta noche Arriba el zapuja y vamos, vamos Esto es Rubén Santillán y sus changos Hay que poner la alegría, vamos Para Norma Ahí está el saludo para Norma, vamos Arriba, arriba Toda, toda, toda nomás A los amigos de Figueroa el saludo, vamos Toda Aguante Matías, aguante Matías Arriba Aguante Santiago señores, vamos Para los hinchas de Central el saludo Para la barra de Tristán Suárez Para la familia Teres Para todos los bailarinos de la noche Para los amigos de Espegacín el saludo Para los amigos del vaso de la cerveza Ahí está el saludo, vamos Aguante ese pasito, aguante ese pasito Y aguante la cerveza Y arriba los hinchas de boca, vamos, vamos Arriba los hinchas de River, arriba Y nos vamos Seguimos, seguimos, seguimos Con sentimiento Seguimos cantando de amor en la noche Para la romántica Para las heridas Para las heridas Como una paloma herida Llegaste a mi vida Buscando calor Te coliste entre mis brazos Te di cariño Te di mi amor Tus heridas se curaron Tus alas crecieron Y echaste a volar Llenando toda tu vida De aventuras Y nada más Paloma herida Paloma herida Y de tu vuelo En soledad Y alguien te amó Toda la vida Recordarás Paloma herida Y sanzuña Te encontrarás Corazón y amor Que por tus pasos Tus perejas Y sigue el bando Vamos, vamos, vamos Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue ese pasito Y sigue ese pasito De noche Arriba Marito Vale un trago Sí, señor Para María Peralta Ese el saludo Vamos Para la rubia Arriba 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 Eso me gusta Eso me gusta Qué grande Matías El único Pincha de boca Señores Arriba Qué pasa tiburón Hay que bailar Hay que bailar Vamos, vamos Perdóname, amigo mío Si esta noche estoy en copas Tengo el alma Echa pedazo Destrozada el corazón Hace poco Yo he perdido Lo más grande De mi vida A mi pobre Madrecita Que hoy la lloro Con dolor La casa está vacía La casa está vacía Ya no siento Más pasos Hay un mundo De silencio Esa voz Ya se apagó Esa voz Era mi madre La que dio Todo su vida Pero fue Tengo más Más hermoso Que su rostro Se miró Y por más Que pase el tiempo Sé que no Podré olvidarme Sus caricias El amor Que me brindó A pesar A pesar que soy un hombre Como un niño Conmigo Conmigo Con el último suspiro De su labio Me dejó Padre 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 Con sentimiento Lo nuevo De Rubén Santillo De su chaco Arriba Arriba Para la familia Juárez Ahí está El saludo Vamos Perdóname amigo mío Si esta noche Estoy en copas Tengo el alma Eche a pedazos Destrozado El corazón Hace poco Yo he perdido Lo más grande De mi vida A mi pobre Padrecita Que hoy la lloro Con dolor Hoy la casa Está vacía Ya no siento Más sus pasos Hay un mundo De silencio Esa voz Ya se apagó Esa voz Era mi madre La que dio Todo su vida El espejo Más hermoso Que su rostro Se rio Y por más Que pase tiempo Sé que no Podré olvidarme Que sube sus caricias El amor Que me brindó A pesar de que soy Un hombre Como un niño Me cuido Con el último Suspiro De su labio Te dejó Al madre Al madre Al madre Y se me lo va Arriba Para el amigo Ramón Juárez La gente Y nos sale Y nos sale señores Y nos vamos Nos vamos Cantándole Para amor Para toda la fama De la noche Esto que dice Ojos tristes Hoy estás aquí Parada Frente a mí Miro tus ojos Triste Decir Y vuelve a mí Siento tu corazón Lleno de dolor Pensando en todo aquello Que pude Darte yo Y con una sonrisa Te acercas a mi lado Me tomas de la mano Y no puedes creer Con voz emocionada Felices al oído Quiero estar contigo Hasta el amanecer Y caminamos Abrazados Y en un beso apasionado En tu cara Una sonrisa Dibujé Con tu cuerpo temoroso Apretado junto al mío Me decías amor mío Yo jamás te dejaré Porque tú eres mi alegría Son la razón de mi vida Que sin ti me moriría Te lo juro dulce bien Y nos vamos, nos vamos Y nos vamos Esto que dice Mensaje de amor Luego se viene celosa Creo que me enamoré Como tú dices Hola, ¿cómo estás? Te extraño tanto mi amor Eso decía Mensaje de amor Anoche cuando me mandó Mi corazón se atreveció Y no sabía que contestarle Responderte que estoy bien Como nos vemos otra vez De lo que siento quiero hablarte Así Ya me digo Donde quieras estaré Cantamos todos Creo que me enamoré Porque siento que esta vez Mi corazón muy fuerte late Con lo que me contestó Muy contento me dejó Y ahora mi amor voy a entregarles Creo que me enamoré Porque siento que esta vez Mi corazón muy fuerte late Con lo que me contestó Muy contento me dejó Gracias amor Por el mensaje Y nos vamos, nos vamos Para la gente de Garza Aguante Garza señores Vamos, vamos Para la casa en palmas sentadas Para la gente de Villa Tamiz Y el saludo A los amigos de Loreto Yo canto Y mi brother canta Santiago del Estero Mueva Con sentimiento Cuando me miran tus ojos Se me parte el corazón Esa vida inquieta Que me busca donde estoy Sabes que te quiero Te gusta hacerme sufrir Me muero por besarte Y apretarte junto a mi Cuando me miran tus ojos Se me rompe el corazón Sobre esa tu cúpula Y me alcanzo donde voy Y no tengo remedio Para sacarte de mi Sabes bien lo que me pasa Y así no podré vivir No sé soportar La llana de amarte Que llevo dentro del corazón No te imaginas No te imaginas Que mi mano ansiosa Tus rojos quieren acariciar No podré vivir En tu amor Quiero ser feliz Déjame soñar Déjame sentir Tu boca dulcísima Tan hermosa para besar No resisto más Y dame de cerca Que tu mirada me va a matar Te quiero mi amor Mi enamorado En mi corazón Te voy a llevar Hasta siempre amigos Hasta cualquier otra oportunidad Gracias Gracias Santiago del Estero Esto fue Rubén Santillanes y Changos Y arriba los hinchas de boca Vamos, vamos Gracias Mario Paz Gracias a los bailarines Hasta siempre Chau, chau, chau